Hola, soy Paola Barrientos y recibí con mucha alegría una invitación porque se abre un nuevo espacio cultural y político en Palermo, Fitzroy al 1300, Casa Sofía. Y parece que hay gran inauguración, gran, así que el sábado, este que es 14, ¿no? Sábado 14, tipo 8 y media, 9 de la noche, parece que hay joda ahí en Fitzroy, en la calle, bandas, brindis. Así que, por supuesto, allí estaremos y, bueno, felicidades y éxitos con el emprendimiento. Chau.